Quiero que te olvides de mi Y sé que no puedo olvidarte Por eso olvides que te olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso olvides que no me ames tú Es lo que te dañaste Y me da un millón de tu hogar Por eso olvídame tú Porque yo no te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo no te podré olvidar Adiós, adiós Adiós, adiós Ya no te olvides A los ojos por favor Adiós, adiós Adiós, adiós Ya no te olvides Más explicación Adiós, adiós 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 ¡Gracias! 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 El día más lento del centro de la vida Sentí que no me quería, me sentí nuestro amor muy elido Se vivió un besito, dejó el alma que estaba queriendo Me voy a morir de amor, me separas, místame Sé que tienes otro amor, y me dejas sin tu revesón Hoy en día cuando se puede morir, pero por ti que no me quieres más Sé que tienes otro amor, y me dejas sin tu revesón Hoy en día cuando se puede morir, pero por ti que no me voy a dar En este ritmo la gran presencia, del vivente de mi corazón Del vivente de mi corazón ¡Buenos, buenos, buenos, buenos!